Gloria a Jesús, el pueblo está un poco distraído, alabándose al Rey del Rey y Señor del Señor, póngase en esto en este día, bendito sea el Señor, nuestro amado celestial le dijo a Moisés, yo desinteré en medio de la alabanza de mi pueblo, mi alma adora al Rey del Rey y Señor del Señor, cuando usted adora al Señor, usted está mandando una señal al cielo, y hay una ley de gravedad que enseña que todo lo que sube tiene que bajar, si usted envía adoración al cielo, algo va a caer del cielo, a su vida también, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, no sea tan gaño, grite gloria, mi alma adora al Todopoderoso, alguien bendice el nombre del Señor aquí, Proverbios 30, 30, bendito sea el Señor, capítulo 30, versículo 30, y siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo también digo amén, dice así la Escritura, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada, bendito sea el Señor, cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a papá Dios por su palabra, en esta preciosa tarde, Padre gracias por tu palabra, gracias porque tú eres Dios, gracias porque tú eres bueno, amado de mi alma, escudo a mi alrededor, mi gloria, el que levanta mi cabeza, gracias Señor mío, tu siervo me ha presentado en oraciones, yo te doy gloria porque tu palabra es como agua en sediento y como pan al hambriento, gracias porque tu palabra es como la lluvia temprana y como la lluvia tardía, te pido que me autorice a entrar a la revelación de la misma, para que yo pueda disertar tu palabra con gozo, con denuelo, con revelación, con poder, con autoridad, Padre mío, en que el nombre poderoso de Jesús, convence de pecado en este día, trae salvación y vida eterna, trae sanidad mientras yo predico sana, mientras yo predico fortalece las rodillas e indeble, mientras yo predico libertad cautivo en este día, anda amado de mi alma, motiva a tu pueblo a adorarme, motiva a tu pueblo a glorificar tu santo nombre en este día, aquí estamos Señor, hemos venido a darte gloria, hemos venido a darte honra porque tuya es, alguien grita gloria conmigo en este día, alguien tiene fuerza para adorar a Dios todavía, ¿dónde está el pueblo? ¡Que amore el Rey de Reyes! Hemos venido a adorar al Señor, tú damos un quietecito, bendito sea el Rey de Reyes, hay gente que no se ha podido poner de pie en este día, que no ha adorado al Señor, ni tanto sol está haciendo, ni tanta calor está haciendo para que usted esté tan quieto, pareciera bendito sea el Señor, como si su Dios estuviera muerto, gente hay que no ha alabado al Señor, nosotros somos un Dios que vive, un Cristo que está vivo todavía, que venció la muerte, bendito sea el Todopoderoso, este es el pueblo que está esperando la venida de nuestro amado Señor, nuestro regante, alabándose el Cristo que vive y que liberta, usted debería de estar gregando gloria, de estar diciendo gracias Señor, porque me llamaste, porque me libertaste, porque me cogiste para este tiempo, porque me pierde de pie todavía, porque habiendo tanta gente que murieron hoy, yo estoy vivo aquí adorándote, tanta gente que le cortaron las manos hoy, usted tiene los dos suyos ahí, no levanta la mano ni para arriba, ni se mueve, ni hace nada, oh gloria al Señor, tanta gente que hoy le cortaron sus dos piernas, y a usted le pesa hasta ponerse encima de las suyas, para adorar a Dios, gente que son mundos, que quisieran adorar y no pueden, si tú trajiste tu boca, abre tu boca, desata tu lengua, dale gloria a papá Dios en este día, usted no dio el play, es un aniversario hermano, estamos celebrando bendito sea el Señor, en estos cultos, las victorias que el Señor ha entregado en estos cultos, las almas que el Señor ha salvado en estos cultos, alabando ser rey de reyes, la gente que el Señor ha libertado, las liberaciones que el Señor ha hecho en estos cultos, usted no sabe lo que es fiesta, ese yo que atrevo a creer que el pueblo es más excuista, como que le gusta el sufrimiento, porque cuando llega el día de celebrar, también quieren seguir llorando hermano, sécate la lágrima y grita gloria, un marmoroto, adora al rey de reyes, de greñas, que si no tiene mano, no es una prestada, pero va alto para el Señor, en este día, báte la mano para arriba, Dios mío, y será que se te puso alguien al lado, que no te deja morar, relájate, suelta el cuerpo, suelta los brazos, bota la presión, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos con Él, celebra que tú estás vivo, y que tienes a Cristo todavía, que te sacó de la droga, que te sacó del envianismo, que te sacó de la calle, tal vez ya te hubiese matado, un patrín y amador al Cristo, que viene y que limita, tal vez la brujería ya te hubiese matado, quizás te hubiese abocado, celebra que está aquí en este día, alguien puede adorar a Dios, alguien puede adorar a Dios, como el león que no retrocede, esa es la palabra que quiero compartir, en esta preciosa tarde, como el león que no retrocede, bendito sea todo poderoso, el Señor inclinó mi corazón, hacia esta lectura de Proverbios capítulo 30, versículo 30, donde hace una comparación con el león, bendito sea el Rey de Reyes, que es fuerte y que no retrocede, y bajo ese tema quiero disertar la palabra, o sobre ese tema quiero disertar, en este precioso día, puede sentarse si usted quiere, si tiene como hacerlo, bendito sea el Señor, aleluya, voy a decirle a Jesús, dile al que está a tu lado, no te me peguen mucho, que voy a avanzar como un nuevo creyente, dile, dile no te me peguen mucho, echa la silla para allá, para que no diga que te dio una trompa, un colazo, o duela que vive, porque hay creyentes que cuando ve lo ven, cuando ve un demonio, o percibe que un principado, pero está ahí tirando trompa, y a papas de así, y hay gente que cree que tú es loco, que estamos, hay gente que comenta a veces, esos cristianos, los americanos, son medio locos, tiran pata, lanzando, y tiran trompa también, hay que hay un demonio, que prima mi carapeca, esto no es lo loco, no, mi alma no era al Cristo, que vive, que vive, tú no has visto el demoniado, tirando pata, que yo prima en el que son cinta negra, mi alma no era al Cristo, que vive, oye al Señor, y empiezan a golpear, a tirar pata, tirando trompa, a la mano de San Señor, yo no sé si usted está, con una manifestación, donde un demoniado cae por tierra, el demonio empieza a tirar pata, como los locos, porque cree que ven coche, tírale pata, tú también, que tú no has ido, y alma no era al Rey de Reyes, y Señor de señores, hay unos demonios, que si tú no le pruebas, que tú estás en serio, no te van a creer, y alma no era al Cristo, que vive, diría el diablo, tu primer loco, pero aquí el que está loco, soy yo, y alma no era al Cristo, que vive y que vive, ¿verdad?, o los demonios viven al loco, pero aquí lo vamos a hacer para nosotros, porque ellos están golpeando, pero no vamos a retroceder, somos como el león, anda, ¡cumasaya!, que no vamos a volver atrás, ¡cumasaya!, 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 por cierto papá, que eso se va a poner huevo, oye una que ríne, que mira mucha la gente, que son como el león aquí, que el diablo no lo va a llevar a la broma otra vez, que la tiniebla no lo va a llevar al fruto otra vez, que la tiniebla no lo va a llevar a la brujería otra vez, aquí vamos a estar plantados como el león, y vamos a respetar rango de demonios, ¡cumasaya!, ¡Cumasaya! ¡Fuego! 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 ¡Almadora! ¡Almadora! ¡Dios que viva! ¡Alleluia! ¡Almadora! ¡Prepárate! ¡Esquivo de caridad! ¡Glita Dios! ¡Glita gloria! ¡Glita gloria que siempre está aquí! ¡En este día! ¡Vamos a volver a parar! ¡No podemos retroceder! ¡Glito viene! ¡Glito viene! ¡Ese vuelo viene a buscarnos a nosotros! ¡Aleluya! ¡La vida dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás! ¡Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo! ¡Sabemos que estamos peleando contra algo fuerte! ¡A ti un men no puede descarriarte! ¡Bendito sea el Señor! ¡Hay muchos pastores en pánico! ¡Alamado sea el Señor! ¡Porque luego de una pandemia tan extendida, tan larga! ¡Alamado sea el Señor! ¡Yo no sé si usted nota en la calle! ¡Que luego que quitaron el toque de que de limpio anda como que estaba preso! ¡Y era verdad que estamos presos! ¡Anda es que es una euforia! ¡Los colmadones llenos! ¡Londrín llenos! ¡Los licores todos llenos! ¡Y la iglesia como que no quieren llenarse! ¡Y anda todo escrito que a mí me parece que el pueblo quería seguir en cuarentena! ¡Parece que el pueblo quería estar encerrado todavía! ¡Que luego que se fuera a cuarentena hay gente que no ha querido congregarse! ¡Que agarró ese espíritu que estaba en la cuarentena! ¡Ahora yo quisiera preguntarte! ¿Cuál de ustedes se enteró que el diablo estaba en cuarentena? ¡Él se quedó suelto! ¡Mi alma mora en Cristo que vive! ¡Pero yo te tengo una noticia! ¡Si el diablo está suelto! ¡El Cristo que yo predico no está más raro! ¡Mi alma mora! ¡Al rey del rey y señor de señores! ¡Mi alma mora! ¡Car Reglábate, gritarme! ¡Al rey del rey! ¡Que siento a mi padre que quiere hacer algo poderoso! ¡Que ¡Este lugar mi alma mora! ¡Hanme cenoto aquí! ¡Prueba tu sueño de ese horror! ¡Yo te lo ve determination! que le creñase a ti y lava esos trapos cuando usted salga de aquí del retiro, porque usted vino y yo a llenarme en este día, no usted puede tener en pánico los vientos contrarios ni las tempestades, cuantas veces a ti no te dijeron cuando te convertiste que te iba a dejar bien en diciembre, cuantas veces no te dijeron que te iba en semanas, a cuantas diciembre no han pasado y tú estás de pie todavía, nosotros estamos como calés, el Dios que tuvo con nosotros desde el principio estará con nosotros hasta el final, mi amador al Cristo que vive y que liberta, porque nosotros no estamos aquí en vano, ni tampoco somos huérmanos, hay alguien que nos tiene de pie, nosotros somos cristianos atentos a Dios, el que nos sacó de la calle fue a Dios, y aquí no nos saca ni el diablo, usted tiene que decidirse, a mí alguien me dijo que me aconsejó que no dijera que de aquí no nos salga ni el diablo, porque hay unos cristianos que tienen a Dios, pero le tienen un miedo a Satanás, que eso no tiene nombre, ellos dicen, yo no menciono a ese pájaro, que tú quieres que yo haga, si él me da palo, yo tengo que darle palo, yo no me puedo quedar ni sentar una silla, hasta que él me mate, no te quede dado, de quítatela, que esta es tu revancha, mi amador al Cristo que vive y que liberta, si me ven yo me estoy metiendo mucho, es porque alto vendrá del sonido, mi amador al Cristo que vive y que liberta, oh santo es el Señor, mi amador bendice al Cristo que vive, nosotros somos como el león que no vamos a retroceder, el león bendito sea el Señor es fuerte, al amado sea el Cristo que vive y que liberta, es uno de los felinos que presenta más autoridad también, oh bendito sea el Cristo que vive en su hábitat, en el lugar donde se encuentra, el león tiene algo peculiar y es que no camina con gente que no se anda en su manada, usted escuchó, no camina con gente que no se anda en su manada, tiene una debilidad y le gusta andar en grupo, porque andar en grupo es una debilidad, mi amador al Cristo que vive y que liberta, hay creyentes que si no en grupo no pelea, pero hay otros que son peores, hay otros que ni en grupo pelea, mi amador al Cristo que vive y que liberta, el que no pelea en grupo es porque no es de nada, yo no sé si tú vienes de la calle, otro ya el que vive pero en el mundo, cuando tú te encuentres en un problema, y tú eres cobarde, tú me cortes mal y baraca el pleito, ay pero cuando tú andes en grupo, que hay uno en el grupo que es medio rangueado, medio peligroso, cuando tú pasas por el lado del que te tiene en su sobra, tú le buscas a Chime, tú le dices tira ahora para que tú veas, pero no es atento a ti que tú estás buscando a Chime, atento al Dios, que soy evangélica, atento a Dios, que soy evangélica, atento a Dios, y va a un maleculea, arrabajando a mi amador al Cristo que vive, que se mueva en la mano de Dios en su lugar, y que no vamos a volver atrás, y que no vamos a volver atrás, y que no vamos a volver atrás, I am okay, tu vas almo, sentía de tu provocar lo que te ha provocado, y decirle hasta acá ahora que te vamos a caer todos aquí en esta mañana, un lugar que vive y que vente como a lo loco, a que hay gente que pelea, a que hay gente de guerra, contarte a la tiniebla, hasta diría al principado que te ataca, ven ahora, ven, ponte con uno de tu tamaño, ven, ponte con uno de tu tamaño, dile, yo estoy floja por aquella gente que ahora, a que hay gente que es luna, mi amador al Cristo que vive, hasta no ha venido a golpear la tiniebla, grita gloria, que no te escucho, a gente que lleva a los fracos aquí en este día, a decirle si retrocede te mueres, el diablo te está esperando, si te desgarria te va a matar esa cuba, ahí, odiando por al Cristo que vive y que liberta, si vuelve atrás corre peligro, la tiniebla te está esperando, los demonios que tú reprendías te están esperando, no puedes volver atrás, no puedes volver atrás, no puedes volver atrás, eres un muerto que sin Cristo, mientras estamos aquí estamos seguros, aquí nadie tiene permiso para volver atrás y para descarriarse, aquí nadie a Dios le dijo vuelve atrás, bendito sea rey del rey y Señor de Señor, gloria a Jesús, aquí nadie al Señor le dijo no vuelve atrás, aquí nadie el Señor lo autorizó a descarriar, pero a nadie el Señor lo engañó, el que está diciendo por ahí, yo no sabía que tú eras así, dime cuándo que Dios te dijo que tú eras fácil, cuándo Dios te dijo que aquí tú no ibas a tener guerra, levantenme la madre, el Señor te dijo que la evangelio todo te unió a amar, que todo iba a ser color de rosa, que tú no ibas a tener batalla, que aquí va a tener levantamiento, si el ejemplo de la guerra es por Jesús, el ejemplo del menosprecio es por Jesús, el ejemplo del ataque es por Jesús, el ejemplo de la calumnia es por Jesús, tú que el diablo te está poniendo la mente, descarriate, que la iglesia está llena de hipócritas y en el mundo no hay, en el mundo es que está la mata, si por hipócrita es no te muevas del evangelio, gente que dice me voy porque aquí hay muchos traicioneros y en el mundo no hay, que está por un tabaco, marihuana, cualquiera está tumbido, aquí es que hay perseverar, aquí es que hay perseverar en el espíritu del eterno, pero si vuelve atrás tú vas a preso, si vuelve atrás y te descarria, aquí hay gente que si nos descarriamos es como que si Satanás va a pegar el flyer a Fritz en el infierno, te va a decir mire quien viene para acá, aquel que no tenía en su sobra, aquella que no tenía en su sobra que paraba reprendiéndonos, mi alma dura al Cristo que vive y te van a estar esperando allá atrás, pero hay unos hermanos que aman tanto a Dios y sus salvaciones, que le han dicho al Señor, si tú ves que yo me voy a descarria, matame, preparame y quédame, pero yo no me quiero prender, yo no le voy a entregar mi alma al infierno, yo no voy a entregar mi alma a Satanás y me muero, porque te debo demasiado, te debo mucho y no puedo vivir sin ti usted tiene que formatear su cerebro en esta noche, en esta vida, programarse, bendito sea el Señor para lo que venga y a través de quien venga, porque nosotros estamos en mucho sentimiento y por eso cuando alguien se te vida, usted derrumba y lo venga todo, bendito es el Señor, usted tiene que estar programado, si el marido se fue, siga usted a Cristo, si el siervo se descarrió en su problema, siga usted a Cristo, si el hijo no quiere avanzar, avanza tú hacia el cielo, si tu madre no quiere avanzar, avanza tú hacia el cielo, gracias a Dios, que Dios es tan bueno que decidió que la salvación fuera individual, porque hay gente tan mala que hubiese preferido perderse para que tú te pierdas también, si hubiese sido de dos en dos la salvación, pero Dios decidió que te pleito, bendito sea el Señor, la recompensa sea individual, que tú no es aquel que quiera ir al cielo, va a poder ir al cielo, bendito sea el Señor, pero se sienten los reflejos, todo se está moviendo, bendito sea el Señor para el nuevo orden mundial, algo se aproxima, ese día que le estoy diciendo a la iglesia, que se mete en Biblia, porque la iglesia se mueve en la unción, quiere que le ministren gloria, quiere llave, quiere anillo, quiere una guipeta, yo no tengo diles, yo vine a decirte que sea como el león, que no retroceda, yo vine a decirte que pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros no estamos llamados a retroceder, alabamos el Señor, la iglesia está bloqueada, la iglesia está salvada, yo me pregunto por qué, si todo el que está aquí tiene una Biblia, los gobiernos pueden hacer lo que ellos quieran, que a nosotros nos dirige el gobierno del cielo, usted tiene que estar preparado para cualquier manifestación, para cualquier cosa que se mueva, ahora la iglesia tiene que saber dónde está parada, hay mucha gente que predica, y unos desafían cuando están predicando, pero cuando viene el pleito se envala, este pleito se va a poner tan bueno, que ahora es que se van a separar los hombres de los muchachos, vamos a ver si es verdad que tú quieres entrar al cielo, vamos a ver si es verdad que tú me quieres salvar, a quien te adoria al Señor, por favor. Aleluya, hay una plataforma preparándose para una manifestación, y la iglesia está dando a entender que no conoce la Biblia, porque la iglesia dice cosas que no son, perdiendo ser todopoderosas, y usted tiene que estar consciente de cómo va la trayectoria, de los tiempos finales, y las señales antes de la venida de Cristo, Cristo se aproxima, y el acontecimiento que estamos esperando, es que suene la trombeta, usted y yo no lo podemos detener, al contrario, la Biblia dice que nosotros tenemos que anhelar su venida, alabados el Señor, se va a manifestar algo mundial, sobre la paz de la tierra, pero la iglesia nada tiene que ver con el mundo, ¿te escuchó? La iglesia nada tiene que ver con el mundo, hay un plan espiritual que tú tienes para sus hijos, para los lavados por la sangre del cordero, por eso tú tienes que estar seguro de donde tú estás parado, ¿quién fue el que te llamó a ti? ¿Quién fue el que te trajo? ¿Quién fue el que te libertó? ¿Quién fue el que te santificó? De donde Dios con un poder humano no podía sacarte, de donde Dios te libertó la brujería no podía libertarte, de donde Dios te trae papá y mamá no podían sacarte, hay lugares donde ni siquiera el ejército nacional puede meterse, pero la iglesia se mete en ayuda y la nación, la iglesia se mete en la iglesia donde nadie puede entrar en el espíritu. A medida que se acercan los meses, a medida que se van terminando el año, sentimos una opresión como nunca la hemos visto, hay una opresión en los aires, que usted sale un motor y usted siente como que si todos los demás vehículos se quieren estrellar contra los que están aquí que buscan a Dios y que tienen mucho en el Evangelio, antes ayunar era fácil, hacer tres días, cualquiera hacía preguía de ayuno corrido, cualquiera se mentía, venía un día corrido y no pasaba nada, hay una guerra hasta para ayunar, hasta tu carne, agatamos al Señor, no quieres que tú, Dios, no quieres que te ayunes, antes tú te ponías de rodillas, agatamos al Rey de Reyes y ahí mi mito Dios trataba contigo, cuando entraba en un sueñito para mostrarte algo, darte una revelación, ahora para buscar la revelación hay que salvar mucho en el cielo, mi alma adora al Cristo que vive y que alimenta, yo he llegado a actividad y a predicar, donde todo el que pasa dice yo vi, Dios me dijo, Dios me mostró y digo, hambre esta gente tan frío continuo, porque yo soy la predicadora y todavía tú no me has dicho nada, porque hay un grupo de gente que lo que está inventando, pero hay otros que saben que algo se aproxima a la tierra, hay gente que Jehová lo tiene de noche despierto, no creas que tú tienes insomnio, no hay insomnio, es que Dios te despierta para tratar contigo, es Dios que te está quitando el sueño de madrugada, es que quiero mostrarte algo que viene para tu casa, dice el Señor apaga mermar el teléfono, desconectate más de la tierra, de las redes, te quiero tratar con mi gracia, Aleluya, Aleluya. ¿Saben? Porque la iglesia está en vivas y el Espíritu quiere ver que nosotros opinamos y que nosotros creemos, pero hay un Dios me dijo, por donde quiera que ha provocado que la gente sea incrédula, todo el mundo dice que Dios le dijo algo, pero ni tiemblan, y la Biblia enseña que los que escucharon voz de Dios cayeron hasta por tierra, otros cayeron Daniel cuando vio la teofanía, que representación de Dios, teofanía es algo que representa a Dios pero no a Dios, él vio un personaje y la vida dice que le atacaron temblores, perdió fuerza y ese personaje le dijo Daniel, desde que propusiste en tu corazón, bendito sea el Señor no contaminante, fueron oídas tus peticiones y a causa de ti yo he venido, pero me gusta como este ángel llamó a Daniel, le dijo muy amado eres, yo no sé con qué nombre el Señor te llama a ti, pero a Daniel le llamaron muy amado eres, yo decía en estos días una actividad en Santiago, algo que el Señor trató conmigo interesante, yo me dedico de iglesia, ustedes están peleando con unos demonios que ustedes no conocían, por eso hay una confusión en los aires, por eso hay una tiranía tan fuerte, porque los espíritus han entrado a otro cuerpo y tienen una confusión porque estamos acostumbrados, nada más peleando con Anaísa, con Santa Marta, la reprenda, nada más conocíamos esta generación de demonios, esta clase de demonios y el Señor me decía, hubieron unos demonios que fueron reservados para este tiempo, para esta hora, para atacar a la iglesia, y a medida que Satanás se da cuenta, que Cristo está a punto de venir, envía a estos demonios a la tierra, a causar problemas, pero sabe lo que me dijo el Espíritu Santo de Dios, es cierto que ellos fueron reservados, pero así como ellos fueron reservados, hay un remanente de Dios que también fue reservado, mi alma adora al Cristo que vive, no pa' que alguien dile a esta guerra, te nivelan y ven, dile, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, si Dios te preservó para este tiempo, es porque tú tienes el ramo para atacar a los demonios hasta ahora, mi alma bendición, todo poderoso, cuál es tu miedo, cuál es tu pánico, aquel que tú le tienes miedo, sacúdate, adora al que se llamó, adora al que te tiene miedo, que Dios te va a decir, que Dios te va a decir, yo he perdido la batalla, alabanza, que Dios te va a decir, nuestro ramo celestial sigue estando con su pueblo, y estará con su pueblo hasta el fin, tú eres la reserva de Jehová, la gente que se armó para ahora, durante este tiempo, para atacar todo lo que se llame tiniebla, el impío que está aquí tiene que saber, que lo que se está moviendo en la tierra, no se va con agua en florida, no se va con agüita, vinibinini, jala los pocos, no se va con eso, el diablo no le tiene miedo a eso, tampoco se va con un reguardo, porque hay un impío que dice, yo tengo un reguardo que me camina en el cuerpo, pero tú tienes poca cosa, nosotros tenemos un Cristo que no camina en la sangre, y anda por al Cristo que vive y que liberta, una vez que en mi casa, le pusieron un reguardo a mi hermano Melvin, y que pa' que nadie le tope, y ese día le entran a palo, bendito sea el Señor, en una patronal, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque es que el diablo, hermano, el día se cree que te está cuidando, pero cuando ya no te necesitas, te dejas solo, ¿quién es que tú crees que subes a la gente al puente pa' que se tires sacanado? y de vuelo de gasolina, sentir que tú eres guapo, que tú eres el comehombre del barrio, pero cuando te encuentras en un problema, que te dan un plomazo, ahí no está Satanás pa' ayudarte con el plomazo, pero cuando tú eres cristiano, alabamos al Señor que te encuentras en un problema, todavía tú quieres correr y Jehová te dice, cuidado si corre, que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma, o gloria que vive, el que estuvo en encuentro con Jesús, usted lo mata y no lo lleva al mundo. Y hermanito, que uno ora por ellos, porque uno entiende que son débiles, y cada quien tiene su debilidad en el Señor, y ellos cuando pasan o cuando en un olor a la cerveza, ellos entran en una debilidad espiritual, y sienten congoja, sienten anemia, y hasta deseos de tomarla, pero habemos otro que le van a dejar, cerveza no lleve, usted nunca ha pasado por un calmadón, que usted dice, ¡oh, que bajo a cerveza! Y yo me venía a eso, eso sí lleve, y no solamente lleve, sino que también amarga, el Dios no nos puede hacer este curso por bulto con la cerveza, la cerveza amarga y el robo pica también, allá afuera no hay nada que buscar, allá afuera no hay nada porque pude volverte, y volver al mundo a buscar algo que haya allá afuera, sin embargo, bendito sea Rey de Reyes, la presencia del Señor es dulce, su palabra dulce, aunque en el paladar te amalgue, cuando llega el estómago, tú vas a sentir que te alimentaste de lo correcto, por eso tú no puedas volver atrás, nosotros no podemos retroceder, y usted diría, pero ven, ¿cómo tú le vienes a decir esto al pueblo? Esto no a lo loco, es que hay gente que están siendo ministrados para volver atrás, el diablo está buscando gente aquí, lo ha golpeado de tal manera, que le dice vete del evangelio que aquí nadie te ama, dile que en el mundo tampoco me aman, y yo tengo adiós, y armador al Cristo que vive y que es él, para que te va a descargar y que por los teteos, porque hay teteos por toda esquina, viene diciembre, el que quiere volver a teteos, porque nunca ha estado en un culto de candela, el que ha estado en un culto de candela, y el que ha estado en un culto de candela, porque ahí es que se siente el odio, y el que ha estado en un culto de candela, o santo, por eso que nosotros nos quedamos, en estos días, en estos días, en el culto prendido, un desangra prendido a llamar, en lo que todo lo que haya estirido, y botellazo, lo que haya en Roma, hay mucho lío, un bajo a marihuana, que se te queda pegado en la ropa, pero en lo culto hay liberación, hay gloria y salvación, y humate las fuerzas, y humate habla, y humate ministra, al amado ser Señor, y humate sana, esto es mejor que el mundo, por donde quiera que usted lo vea, ese cristiano es lo mejor que te ha pasado, por eso tú no puedes volver hasta, aunque te hagan picadillo, aunque te maten, aunque te persigan, que retroceda el diablo, que retrocedan ellos, mi alma adora al Cristo, que vive y que liberta, pero el día que tú pongas un pie en el mundo, ese día te va a desaparecer la tiniebla, porque es que ahora el monte puede tomar, pero cuando te quedes solo, te va a reventar, ¿tú sabes los demonios, que han ido a su casa, y no han podido toparte, usted sabe las veces, que usted ha visto una sombra, delante de su cama, y no ha podido toparte, tú sabes las veces, que tú te has levantado en tu casa, y has sentido que hay algo detrás de ti, y no ha podido toparte, tú sabes las veces, que tú has estado de rodillas, y has visto un personaje, que infunde miedo detrás de ti, y no ha podido tocarte, tú sabes las veces, que tú has estado acostado, y hay un demonio, que te promueve tanto en ti, que quiere arrepender, y no puede, te deja inmóvil, no puede levantar la mano, no puede abrir la boca, no puede mover los pies, tú sabes las veces, que tú ha ido en un vehículo, y hay demonios, que te han tirado en jaque, y te han cruzado por el vehículo, para matarte, y Dios le dice malo, no puede tocarlo, no me le pongas la mano, mi alma no era al Cristo, es que tú dependes de Dios, el diablo no te ha matado, porque tu padre, te autorizó en su presencia, es que para Satanás tocarte, tiene que buscar autorización en Dios, a quien que grite gloria, que te ven saque, no es para todo el mundo, es para la gente, que son cachorros de león, que no van a retroceder, aquí no vamos a morder la oreja, aquí no vamos a cagar por los doños, pero no vamos pa'l mundo, patrón, no vamos a descargir, no vamos a volver a la prueba, ay, ay, mi padre, mi mazanda, yo siento a mi amado, en este día, aquí en esta tarde, acá en el mismo Espíritu Santo, que Dios le salió al encuentro hoy, el sentimiento a tratar contigo, hablar contigo, si te descargías te mueres, no una mentira, Dios, es una alerta, el enemigo está debilitando, poco a poco, no ve que ya tú no sientes a Dios, como antes tú lo sentías, abacado el nivel de oración, antes tú tenías una equinita, donde tú hablabas con Dios, y ahí Dios te daba la victoria, donde está la equinita, que tú le tienes a Dios, donde está el sillóncito, que tú tenías de orar, donde está la silla, donde Dios me dio tanta victoria, no es para la esquina, donde tú sientes a Dios, no es para el lugar, o para Santa Caer, hay gente que el Señor le dice, quiero escucharte, quiero escucharte o ando, quiero escucharte o ando, quiero escucharte o ando, y vuelve a la iglesia, vuelve a la equinita, cuando tú orabas, vuelve a buscar la presencia, ahí en el mismo lugar, y ahora se da una temática, que dentro de la iglesia, usted no puede ni danzar, que hay una gente, que como ellos tan secos, te quieren secar, ya danzar es un desorden, levántame la mano, tú el que viene de la calle aquí, que bueno que te sacó la mano, que viene de un paraíso, esa que así sentía, porque tú sientes en el culto, la droga que así hacía, sentía, porque tú sientes en el culto, te va a dejar secar, después de tanto tiempo, en el evangelio, y que porque otro quiere, que tú no dances, el pueblo hasta se ríe, y se burla, cuando vi un hermano danzando, y se van de los cultos, criticando, y dicen que ese culto, estaba seco, el que está seco eres tú, mi alma no era el Cristo, que viviste libertad, ese culto no estaba de nada, que no estaba de nada eres tú, porque si tú tienes de Dios, rompe el hielo, comete de fuego este culto, en este día, que lo que te pasa, mi alma no era el Cristo, que viva, tan al culto, parece que es santanista, dale con todo, y que dicen bien, no creo que tú estás diciendo, que miramos a ver, lo que está danzando en el espíritu, y se ponen broncos, cuando alguien está arrepentiendo, alguien a arrepender la carne, arrepentando por sospecha, con un pleito demasiado grande, si te levantas de madrugada, y sientes un gato, hay unos gatos, que casi mencionan, el nombre de una gente, una cosa terrible, yo no sé si tú lo has escuchado, que tú te rodillas, y dicen, pero ven, acá puede ganar, pero un niño o un gato, será que estás llamando, Juan, a quien es que llama, levántate y di, yo no sé si es el diablo, pero por si acaso, el Señor te arrependa, mi alma no da al Cristo, que vive y que alimenta, no de que te mate, no de que te, Dios mío, mi alma bendice al Cristo, que vive y que alimenta, cuando tu esposo se levanta, y te diga, yo no es loca, que tú estás, y de loca entera estoy, no es media loca, es loca entera, estoy peleando por la tiniebla, mi alma no da al Cristo, que vive y que alimenta, si tú sientes algo en el sin, parate en la cama de pie, y dile al diablo, que tú buscas aquí, y esta casa es la pana de Jehová, aquí tú no entras, te equivocas de la casa, y le pongo un tránsito al nabo, pero aquí no, tú puedes entrar atrás, pero aquí no, porque es que hay una embajada del cielo, y aquí vive un embajador, y ustedes dicen, pero ve, hermano, yo nada más no hablo, cuando Dios no quiere que yo hable, yo recuerdo que a mí me llamó un militar, en una ocasión, y yo llegando de una vigilia, de aquí de Guadalé, bendito sea el Señor, una vigilia terrible, me dolían hasta los dedos, porque uno predica, y se sacude, y habla fuerte, pero no es mujer, y yo amo ser mujer, yo le digo a mis amigas, que predican, por más que tú predicas, no cojas carácter de hombre, que lindo ser mujer, y ser femenina, y sacudirse el Dios, es ser tremendo, porque hay mujeres que desde que predican, son dos hombres, que hay en la casa, tú le ves la hombría, y el aire ya no son femenina, ni tienen esa área delicada, que tienen las mujeres dosis, mi alma adora al Cristo, que vive y que liberta, con gloria al Señor, y cuando llego a casa, con la dotada, luego tiene una bikini, hasta las seis de la mañana, bendito sea el Señor, yo me recuerdo, que invitaron un hombre, a cantar con, y ya faltando diez, para las seis, me entrego a once, bendito sea el Señor, aleluya, y cuando le entrego a él, casi a las cinco de la mañana, alabado ser rey de rey, aleluya, con toda la fuerza, luego de Dios, canto uno cuantos coros, él empieza a cantar un coro, que decía, todavía queda, todavía hay, y cuando yo me quería, cabecear, me miraba, y me decía, esto hasta las seis, vamos a amanecer, mi alma adora al Cristo, que vive y que liberta, tú ves que agarrar, un cosa, que le dicen el tamborón, que ellos lo hacen como, bendito sea el Señor, para yo darle al asunto, y no dormirme, ni involucrar, pero cuando llego a la casa, con este sueño, digo, la vez que llegue, bendito sea el Señor, a bañarme, a dormirme, hasta que Dios me despierte, nada más, y se llega a la casa, bendito sea el Señor, cuando ya me voy a ropa, suena mi teléfono, yo entiendo que a una emergencia, porque era muy temprano, me llama alguien de la Marina, y me dice que le ponga a corporar, me dice, pues no me acorporan rápido, y te digo equivocado, y cuelgo, el amado es el Señor, vuelvo y llama, me dice que me ponga a corporar, usted no entiende, le digo, te equivocado, y cuelgo, vuelvo y llama, me dice, indecirte, en todas las ofensivas, que me dijo, me dijo, mal educada, bendito sea el Señor, ponga me acorporado, le digo, le digo que estoy equivocado, y cuelgo, vuelvo y llama, y empezó a decirme, palabras de compuestas, ofensivas, el amado es el Rey de Reyes, y me dice, usted no sabe, con quien usted está hablando, y yo como que se me prendí en la oreja, y le dije, y usted, no sabe con quien está hablando, y llama, adora el Cristo, que vive en que libertad, un gole al Señor, colgué el teléfono, y me senté en la llama, le dije, que vaya, se me quitó el sueño, hay problema ahora, y llama, adora el Cristo, que vive en tu el pueblo, y me llama, y me dice, con quien yo estoy hablando, así hablándome mal, usted está hablando, con la embajadora, a ver salir, y mi bar, y el teléfono, otra vez, y llama, adora el Señor, digo, ahora sí, me dice mi hija, que pasa mami, y yo aguantate, que él va a volver a llamar, ya yo estaba en la sala, mi alma adora el Cristo, que vive, diciéndole al Señor, yo sé que vaya a llamar, que llame, cuando me llama, me dice, sí, buenos días, con quien es que yo hablo, con quien es que hablo, discúlpenme, yo sé que es muy temprano, que son las seis de la mañana, digo, yo soy la embajadora, a ver salir, ni ni mal, vuelvo, vuelvo y llamo, de dos mil tres embajadoras, digo, soy embajadora de los cielos, y llámame después de la doce, que estaba paticando, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya, Dios me lo carajo, papá, gloria a Dios, gloria, gloria al Señor, no se apure, que les vamos a dar con el micrófono, pero que batalla con el micrófono, deja a ese varón, déjame el micrófono, sigue hablando embajadora, esto espiritual, esto es el mismo en estos días, me entienden, 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 le cuento, le digo, llámame después de la doce, que llegue de la vejita, y me quedan sal con él, me acosté, y dice, mami era peleando, que tú estabas, digo, no, porque hay gente que cree que, porque uno no hace hultos, pero yo soy hija del rey, usted también es hijo del rey, hay que comparar un tiquet, porque tiene un amigo que es pelotero, yo soy la hija del rey, mi alma adora todo poderoso, o no le adiós, ni el que está a tu lado, yo no tengo jibeta, pero soy hija del rey, en cualquier momento, hay un corre, corre, y él me bendice, mi alma adora todo poderoso, yo pensé, que eso se hubiese olvidado, cuando estoy en la casa, bendito sea el señor, que me voy a bañar, porque tenía que predicar, para una concentración, con cachito, aleluya, suena mi teléfono, alabado sea el Cristo, que vive y que liberta, yo no tomo llamada así, privada, suena y suena, y suena, no lo tomo, cuando me llama del número, bendito sea el señor, y le coge la llamada, y le dice, usted que me está llamando, privado, me dice, yo pensé que usted no me iba a contestar, por eso le marqué privado, alabado sea el señor, me dice, le debo una disculpa, le digo, antes de usted llamarme, ya yo lo disculpe, ahora para que me llame, usted yo lo estoy llamando, porque allá donde yo estoy, descalgo, despuesto, en el puantero del Duarte, dan unos cultos, unos cristianos, yo no soy cristiano, pero yo quiero llevarla, hay que hacer algo, para llevarla, le digo, avísame con tiempo, cuando es, bendito sea el señor, me dice, yo quería el sábado, pero si hay que avísarle con tiempo, vamos a esperar, le digo, no, vamos por encima el sábado, y haz mejor al Cristo, que vive y que liberta, me dice, nos fuimos el sábado, si vamos por encima el sábado, que yo tengo que doctrinarlo, porque usted tiene que respetar, ahorrando los siervos de Dios, no somos cualquier cosa, mi alma, adora al Cristo, que vive, empieza a reírse, y me dice, ahora la recogo, mi alma, adora al Cristo, que vive y que liberta, oh, gloria al señor, cuando yo iba para Boca Chica, como las 3 de la tarde, vuelve y me marca, y me dice una pregunta, para ponerlo, en la invitación, usted militar, mi alma, adora al Cristo, que vive, ni yo soy raso del cielo, mi alma, adora al Cristo, que vive y que liberta, al que es que grita, gloria, gloria, y el día, que me vio el tamaño, y el que me era allá, digo, tan chiquita, y revoltosa, mi alma, adora al Cristo, que vive y que liberta, digo, yo soy chiquita, pero tengo un padre grande, y es peligroso, mi alma, adora al Señor, que es lo que te quiero decir, que usted no puede, lo que dice la Biblia, la Biblia dice, que ninguno tenga mayor concepto, de sí mismo, que aquel que tiene que tener, ¿sabe qué significa eso? Que eso que usted dice, que usted es inútil, está mal, porque el que dijo esa palabra, le dio un sentido a ese texto, él dijo, y habiendo acabado todo, si es muy inútil, somos, dando a entender, no importa lo que yo haga, no puedo creer, que fui yo que lo hice, porque nada yo puedo hacer, si no tengo que darle la gloria, al dueño de la gloria, pero la Biblia no dice, que tú eres inútil, si tú fueras inútil, tú no estuvieras aquí, todo el que está aquí, es importante en la mano de Dios, todo el que está aquí, es que él, si no pude, en el cuerpo, yo no sé si tú eres brazo, si eres pie, si eres mano, si eres reo, yo solo sé, que tú eres en el cuerpo, mi alma bendice, a Cristo, que en el niño, déjese de hecho, yo he escuchado, a los cristianos, diciendo lo que dijo, el aporte del Pablo, yo soy un aborto, de la naturaleza, quien te lo digo a ti, que tú eres un aborto, mi alma adora al Cristo, que vive y que liberta, no sea como los monos, que hacen todo lo que ven, repite nada más, lo que el Señor te ponga a repetir, alabando ser señores, gente con el autotipo en el suelo, y se van al mundo, que nadie lo quiere, que importa, que aquí nadie te ame, yo más te amará siempre, que hay gente que si no le devuelven un mensaje, se descarria, que si no le tiran por Facebook, se descarria, que si no le reciben una invitación, se descarria, por Facebook, que si alguien no lo saluda, se muere, que si no le dan oportunidad, la iglesia se muere, que si duran dos meses, y darle oportunidad en la congregación, se van para otra, porque ellos los que andan educando, desde enfante, te han empezado a maltratarte, hasta que tú te cambies de lugar, pero si deje el lugar, donde Dios te plantó, va a haber problema, aquel que no puede dejar la posición, donde Dios lo colocó, si te mueves de posición, alguien puede morir en la casa, es que Oba que te tiene ahí, densa, pero que me humilla mucho, donde vivo, es que Oba que te tiene ahí, para que no llegue el luto, eres columna, más senda, ya hay mi alma, don alquisto que vive, ahí donde te plantó, que Oba, y es que tú vas a crecer, y Oba que puso como vacita, en esa casa, lo gloria que vive, porque tú vivías, es que los demonios, no han armado un lío, ahí donde tú vives, en el barrio, el diablo no ha armado, la mortanda, o la matanza, porque tú levantas, de madrugada, ahora, no puedes volver atrás, eres tú, que tiene a los muchachos, del mundo vivo, eres tú, que crea, una sanda cae, acá, 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 yo siento triste, que es un mano derecha, de poquio fuego, hay un color de aceite, aquí, mi alma, don al Cristo que vive, hay gente que Dios, me la está un viejo, un viejo de este día,